Yo soy beneficiario del programa Misión TIT 2022. Misión TIT 2022 es un programa que busca formar aproximadamente 100.000 jóvenes en programación para afrontar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial es la manera en que buscamos integrar las técnicas tecnológicas con las organizaciones y las personas buscando beneficios. En otras palabras, es hacer la vida de la humanidad más fácil. Nos referimos a tratar de sistematizar todas esas tareas que se hacen físicamente con herramientas tecnológicas, por ejemplo, llevar cierto tipo de inventarios, el análisis de los datos, la recolección de datos. Eso se puede hacer con sistemas de información. Que una máquina trabaje por nosotros. La industria de la programación te permite navegar por cualquier sector de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, quiero incursionar todo el conocimiento que voy a adquirir en la Misión TIT 2022 para desarrollar un videojuego. Una de las cosas que más me ha motivado y que me tiene tan feliz es que las personas que nos estamos capacitando en programación son muy apetecidas en el mercado laboral, tanto nacional como internacionalmente. Y además, muy bien remunerado. Invito a todos los jóvenes colombianos a formar parte de los proyectos del Ministerio de las TIT para contribuir con el desarrollo tecnológico del país y ser una gran potencia en tecnología.